Música Hola estimados alumnos, soy el impertor Rodrigo Morales Cofé del área ambiente, el cual lo recibe en las mañanas al ingreso del colegio. Hace un tiempo no es así, pero confío en Dios y la Virgen, que pronto volveremos a la normalidad. Mientras tanto, escuchen a sus mayores y que Dios los bendiga. Chao. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia Vega, soy la inspectora de la Prebásica. Como pueden ver a mis espaldas, el gimnasio está vacío. Los extrañamos muchísimo. Ojalá que pronto acabe esta situación para volver a reencontrarnos, para compartir la vida y aprovechar cada día juntos. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hola estimados alumnos, la gran mayoría de ustedes ya me conocen. Soy Jaime Miranda, inspector de la enseñanza básica de los cursos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo A y B. Es un placer poder saludarlos a través de este medio, aunque ya nos hemos encontrado en algunas clases virtuales, nunca es igual a cuando nos encontrábamos en el colegio. El colegio se siente vacío, lo echamos mucho de menos. Hacen falta sus risas, sus bromas, sus gritos, sus carreras, sus juegos y también alguna visita de inspectoría. Pero pronto nos vamos a volver a reencontrar, porque tenemos la fe puesta en Dios y la esperanza de que esto pronto va a pasar. Reciban un gran abrazo ustedes y su familia y cuídense mucho y obedezcan a sus papás. Hola amigos, quiero mandar un fuerte saludo a todos los estudiantes del séptimo C, séptimo D y todos los octavos básicos. Soy Felipe Sangüesa, su inspector de nivel, y estoy caminando en los pasillos donde regularmente nos hubiésemos encontrado todo este año. Bueno, la contingencia no ha dicho otra cosa, pero quiero alentarlos a mantenernos el cuidado, a seguir cuidándonos, porque mientras mejor nos cuidemos, más rápido vamos a volver a la normalidad que tanto queremos. Este lugar ciertamente no es lo mismo sin ustedes. Se echa de menos sus risas, sus preguntas, sus juegos, todas sus inquietudes. Pero los está esperando con toda la fe, con toda la esperanza y con toda la alegría de siempre. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, saludos a su familia. Nos hemos encontrado en alguna oportunidad en las clases virtuales a través del Meet. Les deseo lo mejor, mucho éxito y a disfrutar a Concha esta semana. Que estén muy bien. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes jóvenes? Soy Amílcar Silva, el inspector de los primeros medios ABCDEF. Un saludo fraterno, queremos darle desde el área ambiente como inspectores. Estamos claros que la pandemia ha cambiado mucho nuestra presencia física, nuestro saludo, nuestro ser en el santuario, nuestro ser en el gimnasio, en la colación, en los recreos, en las escaleras, en las salas, en las oficinas, en los inspectores. Y bueno, pero hay una característica importante que es, son ustedes estudiantes salesianos. Esa es una marca, algo que llevamos como gen en nuestra sangre. El Colegio Salesiano de Concepción no ha dejado de preocuparse por la formación académica, por la formación espiritual, por la formación de valores, auspiciada por todas las áreas. Por ello se asumió la plataforma Classroom, para no alejarnos, para no echarnos al olvido, para tener claro que necesitamos esa formación y para poder rescatar las clases, aunque sean virtuales. Un mensaje ya para cerrar, a una famosa científica de la NASA le preguntaron cuál era el éxito mayor de su vida y ella respondió, darlo todo en la vida. Por tanto, ese es nuestro desafío, el desafío de ustedes, darlo a ustedes todo como hijos, darlo todo como estudiantes, como vecinos, como compañeros de estudio y demás y tengan mucho el código del respeto. El respeto hacia ti mismo, el respeto hacia tu papá y tu mamá, el respeto a tus hermanos, a tu familia, a tus compañeros, a los profesores, a los profesores jefes, a los inspectores y a todo el personal que hace vida contigo y que te da un peso serio en tu formación. El lema, Salesiano siempre y donde sea, Salesiano. Salesiano siempre, siempre Salesiano. ¿Cachai? Dios te bendiga. Cuídate y cuida a tu familia. Chao. Hola jóvenes y niños, muy buenos días. Me es grato poderlos saludar hoy día y poder estar junto a ustedes un pequeño rato y podernos acompañar. Mi nombre es Waldo Cuevas, soy inspector de los segundos años medio, del tercero A, B y C. Es muy importante el proceso que ustedes tienen y que están dentro de su familia. Poderles darles a ustedes este momento de alegría, de felicidad, de tranquilidad. Es importante lo que ustedes pueden hacer desde ahí, desde su casa. Creo que es lo mejor que ustedes pueden realizar, darle una tranquilidad a toda su familia, sobre todo a sus padres y a su madre. Mis cariños, les voy a saludar de aquí y que la buena Virgen los acompañe y el niño Dios esté siempre con ustedes. Gracias por saludarlo y que tengan un lindo día para adelante y cuídense mucho. Muy buenos días, jóvenes. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Arnaldo Alegría. Este año se me ha pedido acompañar a los alumnos de tercero, D, E y F y los alumnos de cuarto medio. Este año ha sido totalmente diferente. No lo esperamos. En especial, me imagino, los alumnos de cuarto medio en el que este era su último año que esperaban vivir sus últimos momentos y recuerdos acá dentro del colegio. Sin duda, esta pandemia nos está afectando a todos, como a ustedes, como a nosotros. Por eso es importante que cada uno de ustedes y nosotros nos cuidemos para que a futuro nosotros podamos volver nuevamente, entre comillas, a la normalidad. Para que nos podamos volver a encontrar en los colegios, en el patio, en las salas. Así que por eso, algo muy importante que por favor se lo piden carecidamente, cuídense, como nosotros también lo haremos. Así que un gran abrazo a la distancia y nos estaremos viendo. Hola, soy Alejandro Sestroncoso, ex alumno de nuestro querido colegio. Ingresé en quinto y pude salir de cuarto medio. Actualmente soy educador y formo parte del equipo de ambiente. Espero, la verdad, que puedas participar de manera consciente en esta semana que es muy importante de contención y formación que brinda nuestro colegio para todos los estudiantes. En ella, todas las áreas del colegio han trabajado para poder brindarte momentos de apoyo y entregar herramientas que puedan ser útiles en estos momentos. Así que, motívate a participar. Queridos estudiantes, desde mi hogar quisiera enviarles un cariñoso saludo y junto con esto mis deseos de que todos ustedes se encuentren bien en compañía de sus familiares. Ya son casi cuatro meses en que dejamos de vernos. No ha sido fácil. Se comienza a extrañar el colegio, los amigos, el patio. Sin embargo, a pesar de lo difícil debemos mantenernos optimistas. Y pensar en que pronto saldremos de esto y volveremos a reencontrarnos. Es muy importante que nos mantengamos motivados. Motivados en lo que a cada uno nos compete. Confiando en que María Auxiliadora, Virgen de los Tiempos Difíciles, nos ayudará y pronto volveremos a estar todos juntos. Les envío un enorme abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!